Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un saludo muy cordial para todos mis queridos amigos. Amigos, este día viernes es un día penitencial, un día muy especial para reconocer que hemos pecado, somos pecadores. Esa es una verdad grande y fundamental en nuestra vida. Somos hijos pecadores que necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios para renovarnos interiormente, para poder celebrar juntos en familia la fiesta de la Pascua. Vamos a disponernos para escuchar este mensaje que el Señor nos regala hoy a través de la Palabra que nos va a permitir continuar preparándonos. Queremos que la Pascua del Señor se viva y se celebre en nuestra vida con toda intensidad, con toda pasión. Hoy tomamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y hay un segundo mandamiento. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, Muy bien, Maestro, tiene razón en decir que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viéndolo hablar, tan sensatamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esa es la palabra que el Señor nos regala para este día, viernes ya, culminando la tercera semana del tiempo de la cuaresma. El Señor nos regala un elemento maravilloso para reflexionar en este día. ¿Cuál es el mandamiento que sostiene toda la ley, los profetas, que sintetiza todos los mandamientos? ¿Cuál es la ley de la vida para el hombre? Y el Señor lo declara, amar a Dios. Esa es nuestra tarea primordial, esencial de cada día. Amar a Dios porque Él nos ha creado, porque Él nos da este nuevo día de vida, porque nos permite prepararnos a celebrar la Pascua. Pero es un amor que se hace visible, realidad, concreto, en el amor al hermano. Por eso dice el Señor, hay uno semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, el verdadero amor a Dios se expresa en el amor y servicio, entrega, acogida que hago de mi hermano. Y de manera especial del pobre, del necesitado, de mi vecino, de mi familiar, del que está a mi lado, quizás esperando que le escuche, que le perdone, que le atienda, que dedique un tiempo para Él. Amar a Dios es posible solamente a través de los demás, porque en ellos está presente Cristo Jesús. En ellos Dios aparece como aquel que quiere que le atendamos, que le escuchemos, que le ayudemos para continuar su camino adelante. En este día, una petición para Dios. Pidámosle que Él nos ayude a amar con todo el corazón, a vencer egoísmos, rencores, a vencer la indiferencia que no nos permite amar a Dios en lo demás. Porque vemos quizás en ellos un rival, un enemigo. En el otro, hay que ver la presencia de Dios que me abre el corazón para que le ame, para que le acoja, para que le ayude, para que le sirva con todas las fuerzas de mi ser. Que el Señor nos acompañe en este día y nos guarde de todo mal y peligro. Que Él sea la luz para que hoy podamos hacer el bien y amar a Dios y amar a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompaña siempre. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.